Juan, contame cómo estás viviendo esta posibilidad de jugar Copa Argentina, partido de octavo de final contra Verano. Sí, la verdad que es una Copa muy linda, para nosotros es importante, porque queremos llegar a la defensa a una Copa Internacional. Y que te dejes por el libertador, la verdad que es muy bueno, vamos a dejar todo, sabemos que quedan cuatro partidos y bueno, ir uno por uno hasta conseguir el título. Me imagino que siempre vas a recordar a la Copa Argentina, sobre todo porque es el torneo que te dio la posibilidad de meter tu primer gol oficial en primera, fue con la camiseta de River contra el Liniers de Bahía Blanca en Formosa. Sí, sí, la verdad que es un recuerdo muy lindo que tengo, me tocó hacer mi primer gol y bueno, como dijiste vos, siempre lo voy a recordar. ¿Cómo te sentís en Defensa y Justicia? Bien, bien, es un grupo muy joven y la verdad que todos iban para adelante, el primer día que llegué me agruparon muy bien y eso es muy importante. Y con respecto a Verano, ¿qué saben del rival? Sí, sabemos que es un rival difícil, mismo partido de ellos, salen a presionar y nosotros tenemos que jugar de la misma manera de siempre que jugando por abajo. Defensa y Justicia en las últimas dos ediciones llegó a cuarto de final, me imagino que el objetivo ahora es llegar más lejos y pelear por el torneo. Sí, sí, obvio, nos pusimos en la meta de salir campeones y queremos conseguir eso. ¿Qué aprenden de Holland? La verdad que es un técnico que le gusta jugar mucho, yo que vengo de River, tenemos siempre la intención de jugar y eso que te da el técnico, esa tranquilidad, esa confianza a la hora de jugar es muy importante. La Copa Argentina cumplió cinco años desde su vuelta en 2011, ¿qué te genera este torneo? Y no, una alegría poder jugarlo porque, bueno, a la hora de, cuando estaba en River, era un corrido más y la verdad que no era jugar una amistosa, era jugar ya una Copa y eso es importante para el jugador. Ahora que estoy acá en defensa es más importante todavía, así que espero aprovechar el máximo. Gracias. 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 Gracias.